¡Suscríbete al canal! Vamos a conocer a Agustina de Alba, una capa, una sommelier top. Voy a probar tu resistencia alcohólica. Mi relación con el vino es muy buena, somos muy buenos aliados. A través de las redes sociales me invitaron las chicas a compartir un vino con ellas, una charla y sacarse dudas muy comunes, mitos. Bueno, bienvenidas chicas. Gracias. ¡Qué bueno tenerte acá! Ay sí, bueno, primero de la noche. Lo primero que hablamos es sobre las copas. Un copón de tinto, de cristal, más ancho abajo, más angosto arriba, porque lo que hace es, entra el oxígeno y concentra los aromas. Es verdad o es un mito que hay que tomarlo entre 16 y 18 grados. Siempre sugiero 14, un poquito más bajo. No porque esté mal, sino para que dure más tiempo la temperatura. No sabía que el vino tinto iba a la heladera. Si invitas a un chico a comer a tu casa, a preparar una cena rica, ¿qué vino me recomiendas? Para mí hay tres cosas que influyen a la hora de elegir un vino. El momento, que en este caso sería la cita, lo que vas a comer y la época del año. Carne al horno con al Malbec, tipo con una salsita. Ay, qué rico. ¿Qué hago la chica? Me muero por ver a Titi cocinando una carne al Malbec. En mi vida puse una carne al horno. Está bueno ir por un tinto Pinot Noir, suave, delicado y tomarlo bien fresco. Titi ya tiene el tip de qué vino comprar para una buena cita. Vamos a seguir con tres mitos y verdades del vino. A ver, mito uno, tapa rosca. Se utiliza para vinos de menor calidad. ¿Mito o verdad? Verdad. Mito absoluto. No lo sabía, no lo puedo creer. Mito dos. El vino espumoso emborracha más rápido que el vino tinto. Cuanto mayor espuma, más tiquitiqui. No es que te emborrachás más, sino que el efecto llega más rápido del cuerpo. Mito número tres. Cuanto más viejo el vino, mejor es. Es verdad, más añejo, mejor es. Que los vinos todos mejoran con el paso del tiempo es mito, porque el vino cuando se elabora, se elabora diferente si va a ser un vino pensado para la guarda o un vino pensado para el consumo anual, actual, rápido. Me encantó conocer a la doctora Vinito. Agus, la tiene re clara. Hoy me levanté con el tiempo justo. No pude ni darme una ducha. Por eso voy a usar mi shampoo en seco, que me ayuda súper rápido de usar y me deja el pelo impecable. Y estoy lista para salir. Voy a visitar a una tarotista. Me cuenta cómo empezó, de qué se trata un poco todo este mundo que desconozco por completo. El tarot es una forma de recibir mensajes inspiradores a través de una imagen. Voy a mezclar las cartas. En realidad... ¿Cómo son las cartas de tarot? Porque no tengo ni idea. Yo dije, estas son las de truco. Las cartas de tarot, de alguna manera, son un resumen de todas las experiencias humanas en el planeta. Carta número uno. Bueno, es una carta que habla de tener momentos en los cuales puedas descansar y reposar. Anda a descansar. A veces puede pasar que nos empecemos como a perder un poco de quiénes somos o de qué queremos a cada momento. Tengo que poder estar triste y bancarme estar triste a mí me cuesta muchísimo. Poder estar en contacto con esas emociones que a veces son un poquito más incómodas. Como darle lugar a la incomodidad. Nati me pongo unas caras cuando le digo esto. Sacó una carta más. Bueno. Y parecido... ¡Ah, me van a romper el corazón! Son tres espadas en un corazón. No tiene que ver con eso. Tiene que ver... Ok, ok, ok. Con que es importante que te tomes momentos para procesar tus emociones porque nadie es intocable. Después le pido a Nati que tome una respiración profunda para conectar con su deseo más auténtico. Puedes exhalar por boca. Y ahora elegís tu carta. Bueno, es una carta que se llama... Miren el nombre de la carta. Se llama aclamación pública. Quiere decir que esta carta cuando sale como actitud correcta es que te muestres que... Me tengo que bancar la aclamación pública. Bueno, que me vengan a aplaudir todo. El tarot es una forma de estar todo el tiempo conectando con el todo. Ay, gracias. Estoy recontenta. Estoy emocionada. Igual es como un camino de ida también, ¿no? Como que invita a una profundidad. Está bueno para replantearse un montón de cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!